La gente espera el último minuto para comprar la boleta. Soldado la vaina. Soldado, de que allá afuera en el Apolo. No, negativo. Yo lo ponía todos los días, compren. Y no compraron. Newsletter, compren, no compraron. Ah, quedado. No, eso ya sé, no hago boleta, ya. Ah, sí. ¿Qué es lo que dicen mis amores? Espero que todos anden bien. En este video me lo llevo de fin de semana para Nueva York, para el show de Yacertejeven en el Apolo Theater Café. Le digo que me lo llevo de fin de semana porque aunque el show fue el sábado pasado, yo estuve en Nueva York del jueves. Porque el jueves en la mañana, tuve una charla de presentación en Fordham University, en el Income Center. Ahí llevamos a los estudiantes de viaje por las diferentes regiones de la República Dominicana, tocando y explicando las diferentes manifestaciones que se celebran a lo largo del territorio dominicano. Vamos a ver. Yo salí para Nueva York el jueves por la mañana, desde Massachusetts, que es donde yo resido. Por lo tanto, el día fue medio largo para mí, porque tuve que salir súper temprano y el viaje fue medio tedioso porque se me pasó lloviendo el camino entero. El GPS me acaba de subir como media hora. Yo salí con una hora de antelación para evitar llegar tarde, porque odio llegar tarde, y aún así voy a llegar tarde, porque... por el tráfico. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, porque muero, porque muero. Yo hicimos el soundcheck, pero bajé a mover el carro, puse dos horas de parqueo, porque era el máximo. Para la hora que acaba, es a mitad, o al principio de la tocada. Entonces, decidí bajar ahora y moverlo ahora, antes de que me lo quiten. Ustedes saben que es lo heavy. Yo bajé a mover la jipeta, sin la llave de la jipeta. They go to the river, and they go in the river, and they kind of reborn, that day, they get kind of re-baptized. They are playing with these three drums, the Morano. And some people connect, some researchers connect, this tradition with the Taino tradition of the summer solstice, because June 21st is really close to June 24th, when it's the day of St. John the Baptist. And it has similar rhythm. Then they walk back, playing these Moranos. So they keep singing and walking. para lo que ha quedado, manes. ő ¡Suscríbete al canal! 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 minor, 15, dark hat, 18, 21, me encanta este rey, en verdad, y 19, la cuira, para algunos merengues y palos, y la maraca para algunos congos, luego del soundcheck yo cené, no tenía una escena heavy, chill, light, y me la pasé fingiendo y caminando por el teatro porque quería ver cómo era todo, yo me paro en el escenario, o sea, se siente como una magia difícil de aplicar, yo pero en algún momento, no muy lejano, puede tocar en ese escenario. Pero entonces, pero es un tronco histórico, claro, claro, ok, señores, me van a llevar a tocar un tronco, que aparentemente, es, aparentemente no, ah bueno, es histórico el tronco, oh, lo mejor es el títano de nuestra generación, lo mejor es el títano de nuestra generación, ha tocado este tronco, se llama el tree of hope, another one, que se llama ese fino, el tipo va a cambiar los cordones, porque no usa cordones blancos hoy, al final cuando terminemos, Carmen, thank you, como hicimos la respuesta, hay una pila de show, Llegó el haquillado poniendo su col... Tenemos una igualdad, el hombre tiene que plantear también, claro, el hombre plancha aquí, Bueno, porque yo no le he hecho vaina americana, lo mío, esta mamá buena es Strictly Island, Ay, coño, ay, coño, gracias Carmen, 1, 2, 3, para los 3, dale, para los 3, dale, 1, 2, 3, para los 3, Vamos a verlo, a bella noche... Nos amóñeros... Lo van ni lejos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los que respondieron en esta caja de preguntas! Y muchísimas gracias a los Patreons que están haciendo posible este tipo de videos. A mi gente de Patreon, desde que me envíen el audio oficial del concierto, tengo el Drawdown del Show completo para ustedes. Y si tú no estás en Patreon, yo no sé qué decirte ya, de verdad. O sea, tú sabes dónde está el link. Gracias nuevamente por ver el video de hoy y a ustedes saben si encuentro. ¡Gracias!